¡Nada más! ¡Qué preciosa! ¡Hola! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira la linda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya! ¡Critan atrás de las bellezas! ¡Chicas! ¡Lucen estupendas! ¡Están preciosas! ¿Qué me pueden decir del vestuario? Bueno, como el año pasado, esto lo hicimos al último minuto, fuimos de shopping y bueno, en Galería y en Houston, saben que hallamos de todo, de todas las buenas marcas y bueno, aquí estamos vestidas tratando de que se... digan que le hicimos una buena decisión, ¿verdad? Sí, no, se vea estupendada. A ver, ¿quién tuvo el plan de usar este color como de crema? Bueno, vamos... ¡Ay! ¡Mira tu vestido! ¡Qué precioso! Vamos por lo que encontramos. Entonces, si hallamos un color, tratamos ya las otras de irnos al mismo color porque imagínate, somos cinco para buscar vestido para cada una y se pelean de quién se va a ver mejor. A ver, ¿se pelean? ¿se pelean? A ver, aquí es... ¡Critan atrás de par lado! ¡Que quiero ver a ellas! No, que te creas. A ver, ¿de peleas? ¿De pelearnos? No, a cada quien tiene su estilo y su personalidad y a quien le quede va. ¡Ah, mira! Yo me tengo que ver mejor. ¡Expresión para él! ¡Ella! 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 Entonces, eres la que más competencia... La más competitiva. Tal vez, yo simplemente... Ok. No, pero yo digo, pero yo digo... No, pero yo me tengo que asegurar que ellas también vengan bien vestidas porque si no, son mis hermanas y venimos juntas. Entonces, todas igualitas de bonitas. A ver, ven, ven, nena. A ver, aquí está la nena chiquita. Parece una princesa. ¿Cómo te sientes de estar aquí con tus hermanas? Ah, estoy muy nerviosa y orgullosa de estar aquí con mis hermanas. A ver, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu hermana favorita? Aquí te estoy poniendo el spot. ¡Ay! No puedo decir. ¡Ay, qué bella ella! Chicas, un saludo a sus amigos de Univision. Gracias. A ver, ¿saluda? Saludos a Univision que nos están viendo. Nosotros somos... ¡La Feri! Gracias, chicas. Preciosas. Todas preciosas. Pásenle por aquí. Oye, qué niña tan lista. Muy buena respuesta que me tuvo. No puedo decir. Me encantó esa. Dice, estoy muy nerviosa, pero no diría que puedo responder. ¡Ey! Muy bien bajo la presión, ¿eh? Porque le dije, ¿cuál es tu hermana favorita? Y me dice ella. No puedo decir. Pero, ¿viste cómo todas coordinan? A mí, como que todas coordinan muy bien. Como que la única que falló. Voy a ser muy sincero. ¡Ay! Aquí, voy a ser muy sincero. Bueno, ese es tu trabajo, amigo. Voy a ser muy sincero. Fue la que vino como de ese estilo de pavo real, de morado. La verdad, como que no coordinó muy bien con las otras chicas. Fueron muy lindas. Están aprendiendo, están creciendo en el medio. Es que todas tienen su estilo personal. Su estilo, así como ellas dijeron, son personas diferentes. A pesar de ser hermanas, cada una tiene su personalidad. Y eso me gusta. Que no, como si dejan llevar por sí mismas. Ellas tienen su estilo personal y eso lo respeto. No, y más que nada, son unas chicas muy lindas. Con un corazón también muy abierto a todo lo que hacen. Y aman lo que hacen también. Que es muy importante lo que yo creo en este ambiente, ¿no? Sí, bueno, yo quiero comentar que las hemos, vamos, las vemos aquí atrásito, amigo, para que, para pescar a los artistas cuando salgan. Sí. Pero te quiero decir que las hemos tenido aquí en Premios Texas los años previos. Pero este año como que se ven más maduras. Claro que sí, ¿no? Y con el escote este de esta chica, como que te dicen, ya les vamos a siguiente nivel, La hermana que dijo que le gustaba hacer más tex, ¿sí? Oye, se parece un poco a Jessica Alba, ¿no piensan? ¿No crees? Oye, es por el labio naranjado, por si no vieron, el labio naranjado y los zapatos naranjados también. Pero eso, el labio coral, como se dice, se está usando mucho. Los corales y los corales y los llamativos del sabor. Anaranjados, ¿no? Sí, los naranjados también. El naranjado como el que trae Leslie Montez, que de Carolina. Oh, sí, sí, la verdad que sí, pero ahora quién vamos a esperar, no sé quién va a salir. Good answer, Anaí, great answer. They're all your favorite.